En el Evangelio de este día lunes, escuchamos que cuando Jesús terminó de decir todas estas cosas al pueblo, entró en Cafarnaúm. Había allí un centurión que tenía un sirviente enfermo, a punto de morir, al que estimaba mucho. Como había oído hablar de Jesús, envió a unos ancianos judíos para rogarle que viniera a curar a su servidor. Cuando estuvieron cerca de Jesús, le suplicaron con insistencia, diciéndole, Él merece que le hagas este favor, porque ama a nuestra nación y nos ha construido la sinagoga. Jesús fue con ellos, y cuando ya estaba cerca de la casa, el centurión le mandó decir por unos amigos, Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres en mi casa, por eso no me consideré digno de ir a verte personalmente. Basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará. Porque yo, que no soy más que un oficial subalterno, pero tengo soldados a mis órdenes, cuando digo a uno, ve, él va, y a otro, ven, él viene. Y cuando digo a mi sirviente, tienes que hacer esto, él lo hace. Al oír estas palabras, Jesús se admiró de él, y volviéndose a la multitud que lo seguía, dijo, yo les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe. Cuando los enviados regresaron a la casa, encontraron al sirviente completamente sano. Algunas veces Jesús sana tocando personalmente al enfermo. Otras lo hace dirigiéndose directamente a la persona, pero siempre es necesaria la fe del que pide. Hoy hemos escuchado cómo el Señor sana a la distancia, por intercesión de alguien que reconoce no sólo su persona, sino el poder de su palabra. El centurión era un romano, es decir, representante del imperio dominador sobre el pueblo. Sin embargo, este hombre se ha caracterizado por ayudar a la comunidad y por eso le dicen a Jesús que se merece su favor. Pero finalmente, el Señor no obra por los méritos anteriores del centurión, sino por su fe. Esa fe que requiere una condición fundamental, la humildad. El centurión es un hombre poderoso, pero no utiliza esa condición para reclamar un derecho. Al contrario, reconoce en el Señor alguien mucho más grande, reconoce su poder. Nosotros, que nos dirigimos a Dios muchas veces pidiendo por las personas que amamos, intercediendo ante las necesidades de los demás, necesitamos hacer una y otra vez este ejercicio de humildad y de fe. Reconocer y creer que realmente Jesús es grande y que su palabra puede transformarlo todo. No soy digno de tu misericordia. No soy digno del perdón que me das. Sin embargo, por el don de tu gracia, mis pecados vuelves a perdonar. No soy digno del dolor de tu muerte. No soy digno de tu resurrección. No soy digno de tu resurrección. Sin embargo, por amor te entregaste y le diste y le diste al mundo la salvación. No soy digno de que estés en mi casa. No soy digno de que vengas a mí. Pero dime una sola palabra y harás que todo sale en mí. Y recemos juntos esta oración. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo los acompañe siempre. Amén.